He visto en sus ojos el mismo temor que estruja nuestras almas. Tal vez venga el día en que el corazón del hombre se rinda, en que olvidemos a los amigos y rompamos todo lazo de amistad, pero este no es el día. Una hora de lobos y escudos desechos cuando la era del hombre se volverá añicos, pero este no es el día. Este día hay que pelear. Por todo lo que más quieran sobre esta tierra, hoy deben resistir. Un momento de dolor vale toda una vida de gloria. No olvides eso. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Qué? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, ¿entiendes? Entrena, pelea con más fuerza que los otros chicos y ganarás. Lo superarás o sigue haciendo lo que haces y termina como un vago en las calles. Lo mejoramos. Es mejor que despiertes. Despierta ahora mismo porque esto es de verdad. Tú lo tienes que aceptar, ¿oíste? No voy a hacerlo. Sí lo harás. Escúchame, maldición. ¿Crees que sabes lo que haces? Algunos de ustedes, idiotas, no se prepararon. Ellos no quisieron más que ustedes. Nunca debió pasar esto. Pero se acabó. Lo tuvieron ahora a la basura. Ya no importa. Ahora, hay que prepararse para el próximo. Perder magnifica las cosas. La temporada no terminó anoche, sino que acaba de empezar. Y me pregunto de qué están hechos. Cuando solo somos nosotros, pienso a la mierda al resto. Que se jodan. Debemos ser rudos. Pero no lo están haciendo. Están siendo flojos. No sean flojos. Se forman y corren. Nadie murió. Perdimos su partido. Y perdimos porque no nos preparamos bien. Si mejoramos en los entrenamientos, en el salón de clases, en el campus, estaremos bien. Pero debemos ser más rápidos. Más rudos. Y no quiero que perdamos eso por una derrota. Pero solo podemos controlar lo que hacemos para prepararnos. Debemos mejorar. ¿Qué carajo hacen? ¡Mierda! ¡Oigan! No, 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 no. Van allá y lo hacen. A toda velocidad. No nos iremos. ¡Vamos! Repitan lo mismo. ¡No me jodan! Ríanse todo lo que quieran. Pero deben ganarse el respeto. Y no se han ganado el mío. Se creen muy buenos y no lo son. Pero no están aquí para eso. Algunos llegaron porque creímos que eran buenos. Y quizás me equivoqué. ¡La he cagado! ¡Al reclutar! Al dejar que vinieran aquí. Con algunos me equivoqué. Si no juegan como deben, se irán de aquí. Necesito líderes. No más putas excusas. Me aburrí de la mediocridad. Tratarán de desconcentrarlos. Y los odiarán sin razón alguna. Ya lo saben. Los odiarán por ser quienes son. En esto y en la sociedad. Yo debo lidiar con eso. Ustedes también. Para eso debemos trabajar aún más duro. Estaremos bien. Mejoraremos. Hay que trabajar. Sin importar a dónde vaya. Un hombre nunca escapa a su destino. ¿Quién eres? Nosotros creemos en ti. El miedo no es real. El único lugar donde el miedo existe es en nuestras ideas sobre el futuro. Es un producto de nuestra imaginación. Que nos hace temer a cosas que no hay en el presente. Y que tal vez jamás existan. Es para enloquecer, Kitai. No quiero que me malinterpretes. El peligro. Es muy real. Pero el miedo es una elección. Cada quien cuenta su propia historia. Y ese día la mía se alteró. Eres un guerrero. Y si te dijera ¿Qué haremos que mejores? Más fuerte. Más rápido. Más inteligente que las personas normales. ¿Sabes cómo no tener miedo? Conviértase en hombre libre. Tiene que seguir adelante. Incluso el camino incorrecto te lleva. No estamos aquí para jugar, amigo. ¿Has sabido lo que es mejor para ti desde los 10 años cuando llegas aquí solo? Ya tienes lo que se puede comprar. Menos algo. El orgullo. Perder es lo que te trae de vuelta. Personas como tú necesitan desafíos. Entiéndelo. Cuando llegue el momento y pelees con alguien que se quede frente a ti. Un peleador que no huya. Que no dé pasos atrás. Que también te golpee. Y que te cueste respirar. Cuando vivas esa situación será grandiosa. Porque será tu bautizo de fuego. Cuando salgas de eso tendrás la clase de respeto que importa en este maldito mundo. El autorrespeto. No dejes que nadie te diga que no puedes soñar. ¿Qué carajo te está pasando allá afuera? Lo estás intentando mucho. Estás dejando que la presión te invada. Tienes que relajarte. Calmarte. Y tomar el control de la situación. Tú eres el campeón. Esto es lo que te hace un campeón. No solo debes ganar cuando eres el favorito. Debes ganar cuando nadie cree que puedes. Solo se trata de que vayas a la pista. Y te comportes como un campeón. Y des un rendimiento de campeón. No somos talentosos. Y entrenamos duro. Sino que tenemos carácter. Y calidad. Y eso nos pone por encima del resto. El plan es que reduzca su barriga. Tenemos un atleta gordo aquí. Está recostado en su espalda. Así que vamos a reducir sus alimentos. Y vamos a aumentar el trabajo. Entrenar es algo muy importante para mí. Y para cualquiera que lo haya experimentado. Lo que trato de decirte es que esto no es algo con lo que puedas jugar. Así que no vamos a inventar excusas. Estamos en esto juntos. Y si comienzo a decaer, pues dame apoyo, amigo. Sí, por supuesto. Bien. Dos. Uno. Vamos. Si fallara. Después de poner mi corazón, cuerpo y alma en eso, no podría mirarme en el espejo de la misma forma de nuevo. Eso es. Realmente siento que es un gran desafío. 15 segundos. Tú puedes hacerlo, hermano. Tú puedes. Camina. Camina. No pares. Quiero parar. Aún tienes tiempo. No renunciaré. Buen enfoque. No te concentres en hacerlo rápido. Bien. Sigue. Sigue, 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 sigue. Me esforcé mucho, amigo. Hice una dieta muy estricta. Entrené duro, me concentré en el objetivo y cosas buenas sucedieron. Siento que volví a nacer. Estoy listo para enfrentar el mundo. Es un buen día, caballeros. Un buen día para pensar en nuestra responsabilidad. Un buen día para que se pregunten a nivel personal si están dispuestos a aceptar. Aceptar esta responsabilidad. Y no se equivoquen en eso, caballeros. Si tienen alguna duda en su mente, no quiero que salgan por esa puerta. No deben tener ninguna duda en su mente de lo que se supone que hagan hoy y de cómo se supone que lo hagan. Bien, voy a asumir que para ahora ya aprendiste que el mundo no es justo y a veces tienes lo peor y es todo lo que tienes. Y si no haces algo personalmente para arreglarlo, te quedarás así siempre. Uno de estos días deberás salir de esta casa. Tendrás que dejarla. Debes aceptar el hecho de que la gente debe cuidarse sola y eso te incluye a ti. ¿Entiendes eso? La verdad es que contra posibilidades abrumadoras, si... si tú decides aceptar eso, si decides aceptarlo, llegarás muy lejos, hijo. ¡Gracias!